¿Qué tal mi gente? Las últimas horas, los últimos días se está hablando mucho de los guardaespaldas y los guardaespaldas, tanto los que trabajaban antiguamente con él como los que actualmente hasta hace pocos días han estado trabajando para sindidicoms y bueno, vamos a ver un poco la última hora sobre este caso que nos tiene totalmente enganchado deciros que en InfoInfluencer, mi otro canal, tenéis información sobre Liam Payne, Shakira, William Levy algunas últimas horas, así que os invito también a suscribiros, totalmente gratuito a que presionéis un like y campanita para aviso de vídeos y directos dicho esto, mi gente, vamos allá un poco con la última hora sobre qué está sucediendo con Didicom si es que parece ser que ha habido una especie de venganza por parte de algunos trabajadores y no es para menos, y es que los empleados de Didicom estaban obligados a llevar siempre coca rosa o sea, increíble que él obligara a sus trabajadores independientemente de cualquier índole es que sea un trabajador porque sea camarero o camarera limpiador, limpiadora, jardinero o jardinera o sea, que él los obligara a llevar siempre coca rosa por si él se quedaba sin nada toma, oye, dámela o sea, esto es uno de los detalles uno de los muchos detalles que está saliendo a la luz o sea, imaginaros una persona con ese ego, con esos botes de mando de querer organizarlo y llevarlo todo adelante, de tener que estar permanentemente diciéndole a sus trabajadores lo que tienen y no que hacer y de qué manera bueno, es la misma droga que se encontró en el organismo del fallecido Liam Payne ojito porque, como os decía, Liam Payne y toda la última hora que viene brutal en el día de hoy está en InfoInfluencer, ¿vale? bueno, cada día surgen nuevas informaciones sobre las white parties de Didicom esas fiestas blancas, ¿no? las fiestas del rapero se han asociado a abusos íntimos, extorsión y estupefacientes respecto a este último punto una denuncia del productor Rodney Lilrod a la que ha tenido acceso Pagesis que expone a todos los empleados estaban obligados a llevar en su bolsillo estupefacientes rosas es que hay cosas que no puedo decir y demasiado lo estoy repitiendo bueno, según su versión, la antigua jefa de seguridad de Pafdad y Cristina Corán marcaba unas pautas muy claras ordenó a todos los empleados traer esa sustancia esto va desde el mayordomo al cocinero todos debían tener encima este pequeño elijo es decir, todos, todos da igual en lo que trabajases dentro de la casa que seas el electricista fontanero el de mantenimiento el cocinero todos tenían que llevar como si eso fuera un reloj o si eso fuera el teléfono móvil para estar localizable no, no, no tenías que llevar ese alijo, ¿no? bueno, como decía ordenó a todos sus empleados llevar esa sustancia esto va desde el mayordomo, como decía, al cocinero además de coca rosa la denuncia habla de coca éxtasis maría y drogas usadas para las bio, ¿vale? y ya sabéis que hay palabras que tengo que evitar la preocupación de la antigua responsable de seguridad era que el rapero tuviese acceso instantáneo a los estupefacientes en el momento en el que él lo pidiera es decir, si en aquel momento veía a un trabajador tenía que llevarlo en el bolsillo porque lo quería en ese momento es que es lo que os digo cuando uno está acostumbrado está acostumbrado a que lo tiene todo y lo quiere todo a su manera es así bueno de ahí que todos sus empleados tuvieran que llevarla siempre encima por su parte Didi Cobs niega estas acusaciones sobre las que afirma que presentan falsedades fraglantes bueno, el pasado 16 de octubre Liam Payne murió tras caer de un balcón en el hotel Casa Sur Palermo en Buenos Aires la coca rosa fue encontrada en el organismo del antiguo miembro de One Direction además de coca, crack y benzodiazepina su muerte ha conmocionado al mundo de la música su mujer Kate Casey ha explicado que planeaban casarse pronto esto lo tenéis como digo en Info Influencer y en ese canal pues bueno hay una última hora flipante os recomiendo que vayáis ¿no? bueno ¿qué es la coca rosa? bueno la coca rosa está compuesta por una mezcla de MDMA éstasis ketamina anfetamina LSD o alucinógenos fijaros el cóctel molotov de esa droga ¿no? bueno además de sustancias de relleno como cafeína anestésico azúcar y hasta sales de baño pese a su nombre no es habitual que también lleve coca su color rosa se debe al uso de colorante se trata de una droga relativamente barata pese a estar asociada a las élites el jugador de la NBA la Marodom confesó que puede provocar alucinógenos y escuchar voces entre otros efectos o sea imaginaros esto tiene que ser de locura que alguien como que te esté hablando en tu mente y además de forma real no quiero ni imaginármelo bueno vamos un poco con la última hora y es que parece ser que los hijos pues están devastados no es para mí no entiendo yo entiendo la postura de los hijos pero también a los hijos que tampoco se sorprendan no se hagan lo sorprendido la pequeña pues mira pero los mayores los mayores ya adultos yo creo que ya saben perfectamente que su padre podía acabar mal o sea han visto los vídeos de cómo le pegaba Casey Ventura han visto de qué iba este palo y hombre yo creo que tontos no son bueno vamos a ver esta última hora del gordo y la flaca vamos a ponerle un pelín más ligerito para no tener problemas y vamos a ello los hijos de Sean Didi Combs compartieron un mensaje compartieron un mensaje de apoyo a su padre a través de las redes sociales asegurando que el último más ha sido devastador para toda la familia pero afirman que lo apoyan incondicionalmente y que tienen verdaderamente una gran fe en él y que saldrá la luz en algún momento que la verdad saldrá la luz en algo que es más que una pesadilla es una realidad porque siguen saliendo y saliendo y saliendo personas bueno mientras tanto o sea los hijos o yo no sé o es que se hacen los tontos o es que realmente quieren limpiar la imagen del padre que entiendo que es lo segundo no creo que se hagan los tontos saben perfectamente que su padre de inocente tiene bastante poco yo creo que de todos los cargos que se le imputan por lo que hemos visto hasta ahora por denuncia por todo vale yo soy muy respetuoso con las investigaciones él es presunto inocente hasta que se demuestre lo contrario el 5 de mayo pero ojito mi gente esto huele a rancio desde lejos continúan lloviendo las demandas contra el rapero y una de ellas afirma que un atleta profesional detuvo a Didi tras agredirse a un empresario en una fiesta que organizó en el año 2022 para el lanzamiento de su vodka explicando con lujo de detalles el inapropiado encuentro donde Didi supuestamente tocó de manera inebida al empresario es que aparentemente todo lo que sale es con hombres y con mujeres con todo tipo y que se vio hombres y mujeres esto es todo lo que ha salido incluyendo menores de edad pero Raúl y al final es una persona que como hemos dicho siempre públicamente pensamos que era una cosa y ahora uno escucha todo esto y como que no puede creerlo no crean ustedes el público que están en casa dicen como puede ser a uno le pasa lo mismo es una imagen que no tiene nada que ver con lo que sabíamos de él tenemos a Clarice aquí que hay uno que se ha metido en esto sin que nadie lo llame Raúl bueno esto ya lo hemos comentado el tema de Ohani Noa con Jennifer López si queréis más información a este respecto lo tenéis en InfoInfluencer Extra vale ahí en ese canal también tenéis información sobre Jennifer López bastante y en InfoInfluencer en el canal principal latino también lo tenéis vale bueno con respecto a esto estupefaciente que obligaba a tener Didi a sus empleados la coca rosa pues imaginaros no era tan meticuloso con que todo le salga como él quiere que oye es que ahora me apetece oye perdona limpiadora puedes venir venga dámelo o sea si no se enfadaba al final que pasa pues una vez que se le ha torcido todo un poco y ya está en la cárcel ahora están saliendo denuncias por todos lados todos van a hablar en contra de él porque saben perfectamente que ya Didi no tiene el poder y los contactos que tenía antes porque ya está entre rejas y ya todo pinta que mínimo mínimo son 15 años de cárcel entre pitos y flautas se junta con 70 años y que todo el mundo lo está rechazando todo el mundo está borrando todo tipo de vídeos y de fotografías no quieren saber nada de él con lo cual a partir de ahora lo único que le queda es la familia y ya mi gente lo dejamos por aquí me gustaría que dejaseis vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo todo el mundo está borrando todo el mundo está borrando